Tres días sin gendarmes en las calles y claro, la población ya nota esta ausencia. Y ante la problemática de los guardias municipales aquí en la ciudad de Santa Cruz, llegamos hasta la plaza 24 de septiembre para preguntarle a las personas qué piensan de la necesidad de los guardias en las plazas. En este caso, aquí en la 24 de septiembre, estas son las siguientes reacciones. Sí, tienen que estar en la plaza, bueno, para poner el regalamiento aquí, ¿no? Bueno, tienen que ordenar todo, pues, ¿no? ¿Cómo la ha visto la plaza actualmente usted sin los gendarmes? Está sucia, pues, ¿no? Te la ven todo, como la ven, ¿no? Hay vinte horas de ambulantes por todos lados. Hay ambulantes por todos lados, sucia, pues, no limpia, ¿no? ¿No falta así en las plazas para poder reorden? Sí, pues, hace falta para que vigile, ¿no? Otro punto de la ciudad, en este caso, en el Mercado La Ramada, se ve el desorden por parte de los ambulantes que están asentados en todas las aceras. Es importante porque, de alguna manera, ayuda a controlar el desorden que existe, como eso, ¿no? Creo que sí es justo para ello. Sí, son necesarios en las calles y en los mercados, sobre todo en las vías donde hay mucho tráfico, hay aglomeración, ya que no abastece la policía, por lo menos que los gendarmes estén ahí. No sé ver las rotondas, porque cada cosa que pasa... Son necesarios, sí, los gendarmes en las calles. Son necesarios para ver que no haya robo, ¿no? Peor acá en La Ramada.